Libertad, libertad Pero nadie será libre sin vivir las consecuencias Libertad, libertad Que necesite ser valiente Libertad, libertad Es lo que lo mantiene Me declaro libre del miedo Que me atora y no me deja defender lo que yo quiero Me declaro libre de la tranza Que envenene mi corazón y que mata la esperanza Me declaro libre de violencia Porque esa es la salida cuando falta inteligencia Me declaro libre de ignorancia Porque en mi cabeza no me toma sol y no sea rancia Libertad, libertad Que necesite ser valiente Libertad, libertad Es lo que quiero paciente Me declaro libre de la indiferencia Porque tengo corazón Porque si tengo conciencia Me declaro libre de apatía Porque yo con mis acciones hago el cambio día a día Me declaro libre de aparicia Porque yo solo disfruto Lo que logro con justicia Me declaro libre de cualquier partido Porque eso solo sabe Llevar agua a su molino Libertad, libertad Que necesite ser valiente Libertad, libertad Es lo que quiero paciente Me declaro ser humano libre Ahora te reto yo porque solo faltas tú Suposible, responsable independiente Y mete el movimiento para salvar a nuestra gente Suposible, responsable independiente Porque aquí con el bronco la raza está presente Me declaro libre de la cobardía Porque el miedo Porque el miedo no me hace nace Porque el miedo no me hace luchar con valentía Me declaro libre de la hipocresía Porque digo lo que pienso sin cobardía Me declaro libre del tumor maligno De los partidos de siempre que los tienen tan jodidos Me declaro libre del poder corrupto Que maquilla la verdad para mentir a su gusto Libertad, libertad Que necesite ser valiente Libertad, libertad Es lo que quiero paciente Me declaro libre de la maldición De corruptos gobernantes Cáncer de nuestra nación Me declaro libre de la intolerancia Porque se escuchar y respetar Pero estoy de acuerdo con tu verdad Me declaro libre de cualquier manada Porque pienso, porque siento, no sigo a la borregada Me declaro libre de la manipulación Porque ya estamos cansados del gobierno Música Y su traición Me declaro ante ti Ante mis amigos Mi familia Mi país ¡Ante mi mismo! Muy libre Responsable y independiente AMY Número Número Muy libre Responsable y independiente Tú mí Libre Responsable y administrante Únete el movimiento Para salvar a nuestra gente ¿V japanese asc Forbes rate Aquí con el bronco La raza está presente É Número 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 Si no es maliente Libertad, libertad Eres quiero para mi gente Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad